Bienvenidos a las noticias, hoy hablaremos de. El ejército ruso tomó el control de la aldea de Bodianoye en la RPD. Rusia atacó este lunes con bombas aéreas guiadas KAB la región oriental de Kharkov. La inteligencia militar británica ha constatado la llegada de cuatro nuevas barcazas a las instalaciones de la Flota del Mar Negro de Rusia en el puerto de Novorossiysk. Las tropas rusas han tomado el control de varios bastiones estratégicos ucranianos cerca de Chasov y Arenla, República Popular de Donetsk. Francia ha anunciado que enviará a Ucrania cientos de vehículos blindados antes de inicios del año entrante. Kiev califica de cínica demanda rusa de entregar el jefe de inteligencia por terrorismo. OTAN no prestaría ayuda a Francia en caso de ser atacadas las tropas desplegadas en Ucrania. Zelensky aborda la producción propia de drones. Rusia ataca un centro de mercenarios extranjeros en Kharkov. Según el último reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia, las tropas rusas destruyeron otro tanque Abrams del ejército ucraniano de fabricación estadounidense en el área de Abdeyevka. Estas son las noticias más importantes del momento. El ejército ruso tomó el control de la aldea de Bodianoye en la RPD. El pueblo de Bodianoye en dirección a Abdeevsky quedó bajo el control de las tropas rusas como resultado de los enfrentamientos se logró gracias a los esfuerzos de los soldados de la 9ª Brigada de Fusileros, motorizados de la Guardia del 1er Cuerpo de Ejército. Se informa que las fuerzas ucranianas fue expulsadas de la aldea, tras lo cual se instaló una bandera rusa en uno de los edificios. La situación en la dirección de Abdeyevka es un problema importante para el mando de Kiev, especialmente después de que el control de Abdeyevka pasó a manos de las tropas rusas. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, este factor minó gravemente la moral de los soldados enemigos en el frente y agotó sus recursos para continuar las operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas rusas. Según los informes, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está intentando movilizar los restos de sus fuerzas para crear un grupo de ataque en Chashov-Yar, donde los combatientes restantes se retiraron. Sin embargo, los ataques aéreos rusos regulares contra las fortificaciones enemigas dificultan esta tarea. De otro lado, según la agencia de noticias Slávatas, las tropas rusas han tomado el control de varios bastiones estratégicos ucranianos cerca de Chashov-Yar en la República Popular de Donetsk, RPD, dijo el lunes a TAS el asesor del jefe de la RPD, Igor Kimakovsky. Nuestros grupos de asalto, apoyados por la artillería, las fuerzas aeroespaciales y los equipos de drones FPV, han tomado el control de varios bastiones de las formaciones armadas ucranianas cerca de Chashov-Yar. Los bastiones capturados por nuestras tropas tienen importancia estratégica, en consecuencia, perspectivas, dijo. Por lo tanto, los equipos de asalto rusos han avanzado considerablemente hacia Chashov-Yar, colocando bajo su control de fuego una mayor parte de las rutas de suministro del grupo de combate ucraniano en esa zona, precisó. Anteriormente, Kimakovsky dijo a TAS que Chashov-Yar era un centro clave para el ejército ucraniano en territorio de la RPD. Rusia lanzó en los primeros tres meses del año 180 drones y misiles contra la capital ucraniana, entre ellos 16 cohetes hipersónicos Zircon y Kinzhal, los más difíciles de interceptar. Aseguró este lunes la administración militar de la ciudad de Kiev, del 1 de enero de 2024 al 1 de abril de 2024. El enemigo utilizó más de 180 medios de destrucción en dirección a Kiev, señaló en su canal de Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Sergi Popko. De ellos cinco fueron misiles hipersónicos 3M22 Zircon, casi imposibles de interceptar. Y 11 misiles hipersónicos KH-47M2 Kinzhal, que Ucrania se ha logrado derribar en varias ocasiones con sistemas de defensa antiaérea Patriot. Rusia empleó por primera vez en la guerra en Ucrania un misil hipersónico Zircon en un ataque el 7 de febrero, contra Kiev. Además Rusia lanzó contra Kiev seis misiles balísticos de corto alcance Iskander M, tres de crucero KH-69, 113 KH-101 y un calibre de precisión. Las fuerzas rusas también bombardearon la capital con 48 drones suicidas iraníes Shah. La inteligencia militar británica ha constatado la llegada de cuatro nuevas barcazas a las instalaciones de la Flota del Mar Negro de Rusia en el puerto de Novorossis, al suroeste del país, para proteger a los buques de guerra de posibles ataques ucranianos. Según informa Europa Press, la inteligencia británica interpreta que el traslado parcial de la flota rusa del Mar Negro al puerto de Novorossis responde al aumento de los ataques no tripulados perpetrados por Ucrania contra los barcos estacionados en Sebastopol, Crimea. Según la última evaluación del Ministerio de Defensa británico, esta decisión destaca el papel crucial que ahora desempeña el puerto de Novorossis en la protección de los activos de la flota del Mar Negro. Cuando se cumplen 768 días de guerra en Ucrania, los aliados de Kiev siguen trabajando para satisfacer la demanda de armas de los ucranianos. Francia ha anunciado que enviará a Ucrania cientos de vehículos blindados antes de inicios del año entrante, como parte de un nuevo paquete de asistencia militar. Mientras tanto, Rusia atacó este lunes con bombas aéreas guiadas CAV la región oriental de Kharkov. El bombardeo provocó grandes daños en una institución educativa, una residencia universitaria y un edificio residencial, señaló este lunes el jefe de la administración militar provincial, Oleksinehubov. El alcalde de la ciudad de Kharkov, Igor Terehov, dijo en una entrevista a Liga.net que Rusia actualmente recurre a nuevas armas, de más largo alcance, para atacar Kharkov, objeto casi a diario de bombardeos rusos. Sin embargo, las tropas no se han acercado más a la ciudad, en la que viven actualmente 1,3 millones de ucranianos, también desplazados de otras regiones más cercanas al frente. Kiev califica de cínica demanda rusa de entregar el jefe de inteligencia por terrorismo. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, rechazó hoy como cínicas, las acusaciones de terrorismo del Ministerio Ruso de Exteriores y su exigencia de que se entregue a Rusia al jefe de la Agencia de Inteligencia Ucraniana y otros presuntos implicados en el atentado contra una sala de conciertos en Moscú. Al tratar de apelar a las normas del derecho internacional, es decir, a la Convención sobre la Lucha contra el Terrorismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso olvida que es. El presidente ruso, Vladimir Putin, quien está oficialmente en la lista internacional de personas buscadas por el Tribunal Penal de la Haya, señaló el SBU a Ukrainska Pravda. Y presten mucha atención porque hay desaveniencias entre Francia y Alemania después del anuncio que ha entregado el presidente francés del posible despliegue de tropas de Francia en Ucrania. El Parlamento Federal Alemán conocido como el Bundestag, ha resuelto en las últimas horas que la presencia militar de París en el campo de batalla seria unilateral y no. Una decisión del bloque militar por lo tanto. Según lo dice el Parlamento del país germano no invocaría el artículo 5 de su carta magna. Así lo reseña Safe Online. Los servicios científicos del Bundestag dijeron que el despliegue de tropas terrestres. Y también le advierte Alemania a Emmanuel Macron que la decisión de un país aliado de la OTAN no convierte a todo el bloque militar en parte de este conflicto. Es lo que dice este informe que ha sido citado por un funcionario no identificado y que precisamente pertenece al Parlamento de Alemania. Es decir, si Rusia llegara a atacar a los soldados franceses en Ucrania, la OTAN no iría como salvadidas a las tropas de Macron y esto no los convierte en partes del conflicto según las noticias que nos llegan hoy desde Alemania. Zelensky aborda la producción propia de drones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo este lunes una larga reunión sobre la producción propia de drones y de munición para estos aparatos. Después de haber anunciado en que quiere fabricar al menos un millón de vehículos aéreos no tripulados este año. El mandatario se reunió durante casi tres horas con mandos militares y funcionarios para evaluar y actualizar los planes de producción para este año de todo tipo de drones, indicó en su canal de Telegram. Se trata desde drones suicidas, de largo alcance para misiones especiales, exploradores y de vehículos aéreos no tripulados FPV, que tienen la capacidad de transmitir en tiempo real las imágenes que se están capturando con la cámara para pilotarlo a distancia, explicó, informa F. Rusia ataca un centro de mercenarios extranjeros en Kharkov, según el último reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que sus fuerzas armadas han atacado un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en las inmediaciones de la ciudad ucraniana de Kharkov, en el noreste del país. Según ha detallado el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas de aviación y artillería han llevado a cabo ataques selectivos en la zona, logrando destruir un centro de control del ejército ucraniano y otro tipo de armamento. Junto a este centro de control, las fuerzas armadas rusas han logrado destruir un vehículo para el traslado de tropas, un sistema de radar y dos lanzadores del sistema de defensa aérea S-300. Según recoge la agencia rusa TASS, las autoridades rusas han denunciado en repetidas ocasiones la presencia de mercenarios extranjeros en las filas ucranianas. A mediados de enero aseguraron haber matado a más de 60 combatientes franceses tras un ataque en Gerson. Las tropas rusas destruyeron otro tanque Abrams del ejército ucraniano de fabricación estadounidense en el área de Abdeyevka, tomando mejores posiciones y rechazando dos contraataques enemigos durante el último día en la operación. Militar especial en Ucrania, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. El enemigo perdió hasta 295 efectivos, un tanque Abrams de fabricación estadounidense, cinco vehículos blindados de combate y cinco vehículos de motor. En el fuego de contrabatería fueron destruidos los siguientes objetivos, un lanzacohetes múltiple grad, una artillería autopropulsada Akatshiyah, un sistema de artillería motorizada Bozdika, dos obuses de 31 cañón de artillería M-119 de fabricación estadounidense, dijo el Ministerio en un comunicado. Las unidades del centro de grupos de batalla de Rusia tomaron posiciones más ventajosas e infligieron bajas a las brigadas de asalto aéreo 47º mecanizada, 59º de infantería motorizada, 68º Jaeger y 25º del ejército ucraniano cerca de los asentamientos de Pervomaeskoje, Verdiki, Tonenkoje y Bodianoje en la República Popular de Donetsk, especificó. Además, las fuerzas rusas rechazaron dos contraataques de grupos de asalto de la 24ª brigada mecanizada del ejército ucraniano cerca de los asentamientos de Leninskoje y Chumi en la República Popular de Donetsk, dijo. Las fuerzas rusas destruyen 30 tropas ucranianas en el área de Kupiansk durante el último día. Las fuerzas rusas atacaron unidades del ejército ucraniano en el área de Kupiansk, destruyendo aproximadamente 30 tropas enemigas y 7 piezas de equipo militar durante el último día, informó el Ministerio. En la dirección de Kupiansk, las unidades del grupo de batalla occidental que operaban en interacción con aviones tácticos operacionales, causaron daños a los efectivos y equipos acumulados de la 60ª brigada mecanizada y la 4ª brigada de tanques del ejército ucraniano cerca de los asentamientos de Jampolovka y Terni en la República Popular de Donetsk. Las pérdidas ascendieron a 30 personas, dos vehículos de combate de infantería, cuatro vehículos de motor y un cañón de artillería autopropulsado Krat de fabricación polaca, informó el Ministerio.